¡Hola guinicheros! Lo prometido es deuda y les traigo el videíto explicado de cómo descargar el gorro de Boxy Boo. Y es lo más sencillo que verán hoy. Para los nuevos seguidores, esta es una serie que implementé hace tiempo. El primer capítulo fue el de cómo descargar el gorro de Huggy Wuggy. Ahora tendremos el de cómo descargar el gorro de Boxy Boo. La intención de este vídeo es que todos puedan lucir sus gorros en su foto de perfil de sus canales de YouTube. Para verse muy pero que muy facheritos. El gorro es de ustedes y pueden darle el uso que deseen, excepto el uso comercial. Ya que es algo que estoy obsequiándoles, es completamente gratis. Por lo tanto, que alguien pague por el gorrito digital sería de mal gusto y muy malicioso. Para descargar el gorro solamente tienen que ir al link de Mediafire que he creado y he puesto en la descripción. Y también en el comentario fijado. Se les abrirá una página con el gorro y deben darle al botón descargar y listo. Ya lo tendrán en su computadora o celular. Ya tendrán el gorrito Boxy Boo para utilizarlo con el programa de diseño favorito que tengan y montar su gorrito encima del avatar que quieran. Pueden utilizar inclusive hasta Paint, lo que más fácil les parezca. Lo segundo que les quiero comentar es que hoy estaré en directo, si no es que estoy ya. Así que vayan, 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 vayan al directito y no olviden de dejar ese poderoso like. Así que pueden irme a ver, ya que estaremos hablando sobre todo lo de Project Playtime. Su retraso, teorías y más cositas filtradas. Reaccionando a los fanarts que me han dejado en Discord y muchas otras cosas más. Y claramente, directo aquí en YouTube. Dejaré el link también en la descripción. Muchas gracias, guinicheros, por el apoyo que le dan a mi contenido. Esperen más cosas de gorritos, pues con tantas skins y personajes de Project Playtime, se vendrán más gorritos y una cosa más. Al día de hoy sigo viendo seguidores que tienen puesto el gorro de Huggy Wuggy o Kissimissi. Solo quiero decirles que son unos cracks. ¿Qué dicen, guinicheros? ¿Gorro de Killiwili? ¿Metal Huggy? ¿Mommy Lovecraftiana? No olviden de dejar ese poderoso like. Bye, bye.